Esta canción se llama Este soy yo Hey yo Ah, perfecto Yo Desde las calles de Trateloco El espeluznante Dr. Bizarro Desde la pinche Juárez Mi carnal Dorian Desde Arabronx Desde Aragons Un saludo al Dr. Supremo Un saludo al Horror Al Tebo de los Locos Inocentes Un saludo a Skilla Holiday A Rak Tichas A toda la tropa Oye Jitsi Te amo Ey, oye Entonces es así Este soy yo Relajado soy yo Es otro show Otro día pero yo Este soy yo Viviendo el Hip Hop ¿Quién es el Hip Hop? Soy yo Este soy yo Relajado soy yo Es otro show Otro día pero yo Este soy yo Viviendo el Hip Hop ¿Quién es el Hip Hop? Soy yo Otro día más Me levanto en la mañana Planeando otra idea De una mejor hazaña Chilling Esto ocurre tu mirada Que a veces dice todo Y a veces no dice nada El sol le pega a estos ojos Y los tuyos pecan fuerte Melomanía Buscando un golpe de suerte Escribo otra carta Que jamás vas a leer Me escuchas Pero no me puedes ver Sereno Yo ya no freno en lo que sueno Y sueño en lo bueno Que me ofrece rap ameno A menos que te pongas A calificar Califica al espejo Él te dice la verdad Yo por eso Todo relajado Todo fresco Por la carretera Todo mando el fresco El snapback Yo ya no lo uso Hoy por moda La uso para taparme La pena que me provocas Te toca Es fluir sobre este tebo Y que los niños que aman esto Tengan un buen ejemplo Ya he visto pasar A grandes y pequeños De la escena Que se cenan Y se comen entre ellos Este soy yo Relajado soy yo Es otro show Otro día pero yo Este soy yo Viviendo el Hip Hop Oye ¿Quién es el Hip Hop? Soy yo Este soy yo Relajado soy yo Es otro show Otro día pero yo Este soy yo Viviendo el Hip Hop Oye ¿Quién es el Hip Hop? Soy yo Soy desde Queracáceda hasta la red Graffiti por las noches Mi nombre La pared El aerosol Me enseñó a no mancharme Las manos El Hip Hop A no morder La mano Dos kicks de la Nike Preparados para la guerra Estadidas Pandillas Son todo un tanque de guerra Esta nueva era Tiene las huellas de sudor Que dejo en cada show En cada track En cada flow Soy Soy El de la mirada inquieta Soy El de la música repleta De verdad De quejas Me dejas Te alejas Soy yo El de las ideas complejas Soy Un desamor en cada trama La escucho señorita Rante del melodrama Soy El que Probó Lo prohibido Y una gota de alivio Para no sentir tu olvido Droga Para tu música Te ahoga Que viene Que va Que nunca Se coloca Esa cita A ciega Es pa' saber tu paradero Ese café Pediendo pa' decir Cuanto te quiero Soy El que hace esto Pa' pasarla bien Soy Mi terapia Soy De luna al cien Soy ese sabor Ha sido Por la mañana Y tú Has sido Enamorándome Entre mañas Este soy yo Relajado Soy yo Es otro show Otro día Pero no Este soy yo Viviendo el hip hop ¿Quién es el hip hop? Soy yo Este soy yo Relajado Soy yo Este otro show Otro día Pero no Este soy yo Viviendo el hip hop ¿Quién es el hip hop? Soy yo Diles algo estéreo Diles algo bizarro Es el Vegas vato Es el Vegas vato Mafia Kirsef Dorian Yeah Yeah Oh Perfecto Se acabó